Bueno, la Cámara Federal no hizo... Yo tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón, el corazón al 70%, soy insulino doblemente dependiente, dos insulinas, tomo 10 comprimidos por día y tengo que hacer dos horas de caminata. A pesar de todo esto, la patota macrista de la Cámara Federal de Apelaciones apretó al Top 6 y no tengo ni siquiera prisión domiciliaria. Me llevan a Ezeiza, esta es una condena a muerte. Lo que me quiere Macri es ver muerto. Estoy acá porque encabecé una protesta hace 15 años para que detuvieran un asesino, Juan Carlos Duarte, que vendía droga para la comisaría 24 de la Boca. Ese asesino señalado por mí, efectivamente, de los 18 años de condena que tuvo, solo cumplió 8. Hoy está en la Boca, libre, y sigue vendiendo droga para la comisaría 24 de la Boca, como lo han denunciado los vecinos del barrio. El cable 1222 de Wikileaks. ¿Qué dice ese cable? Ese cable dice claramente, hoy lo difundí ampliamente, que la ex embajadora en la Argentina de los Estados Unidos, Vilma Martínez, le pidió en una entrevista a Macri, y por eso con ese cable ella informa al Departamento de Estado en Washington, que le pidió mi detención por los incidentes a raíz del asesinato de Martín Cisneros en la comisaría de la Boca. Voy preso porque Estados Unidos, como está aprobado, ellos reconocieron que todos los cables de Wikileaks son verdaderos, que han sido enviados desde distintas embajadas del mundo, 200.000 cables de todo el mundo. Hay un cable de Wikileaks, repito, 1222, donde los Estados Unidos le piden mi detención a Macri. Una vergüenza, una afrenta a la soberanía política del pueblo argentino. ¿Por qué creen que lo quieren preso, Luis? Bueno, evidentemente, todos los años de lucha por la integración latinoamericana, al lado de Chávez, de Lula, de Néstor, de Cristina, de Evo, ha hecho que los Estados Unidos hoy pidan mi detención. Estoy orgulloso de aparecer en los cables donde esa embajada queda aprobado de hoy y para siempre, que esto se llama Laufer, Plan Atlanta o Plan Condor 2. ¿Usted se siente perseguido político? No, no me siento, cable 1222, cable 1222 de Wikileaks, donde queda claramente probado que es Estados Unidos el que pide mi detención. Muchas gracias. ¿Qué cree que va a pasar con su salud si va preso, Luis? Espere que pido mi bolso. ¿Me dan el bolso? Acá está, Luis. El bolso. Luis, ya está, ya está. Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor, por... Un pedido ahí. Permiso, permiso. Allí entró. Mientras tanto el bolso. Mientras tanto el bolso. Gracias. Gracias.